Música No, sí, sí las traje, ¿verdad? Sí, sí las traje, vengo a seguir a ver mi vista A ver, vamos a ver dónde está la puerta de Yesenia ¿Te vas a estar que me llena? A ver, a ver, de nuevo, una, dos Una, dos, tres, vamos a la puerta de Yesenia Eso, ya vengan, ay, se está poniendo buena esta cosa ¿Dónde está la puerta de la señorita Giovanna Mendoza? A ver, ahí va a decirle, ahí va a decirle ¿Dónde está la puerta de la señorita Giovanna Mendoza? Eso, ahí está ¿Dónde está la puerta de la señorita Esmeralda Mendoza? A ver, a mí me ganan dos puntos que las voy a ganar ¿Dónde está la puerta de la señorita Esmeralda Mendoza? A ver, a mí me ganan dos puntos que las voy a ganar ¿Dónde está la puerta de la señorita Marisa Mendoza? ¿Dónde está la palma de la señorita Marisla Lanzales? ¿Dónde está la palma de la señorita Evelyn? ¿Dónde está la palma de la señorita Marisla? ¡Dónde está la palma de la señorita Marisla Lanzales! ¡Dónde está la palma de la señorita Marisla Lanzales! ¿Dónde está la palma de la señorita Evelyn? ¡Dónde está la palma de la señorita Marisla Lanzales! ¡Dónde está la palma de la señorita Johanna Lanzales! ¡Dónde está! ¡Dónde está la palma de la señorita Marisla Lanzales! ¡Dónde está la palma de la señorita Evelyn! Bueno, pasa la ronda a la señorita Malisa y la señorita L. Y la señora dice, ¿dónde está la ronda de Malisa González? Ahí está, ahí está. A ver, ¿dónde está la ronda de Emily Payne? ¡Evely! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Sil napio! ¡Sil Silancio Silencio Para que no pa�mon mucho tiempo podamos dar el Frever Porque aquí esta el sonido nos esta conando carisísimo de París Y nos va a tocar tranquilos, tranquilos ¡Ey! 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 Tranquilos ¡Tranquilo! CráEZ, venimos haygencia Quien sea Vamos una última vez, si viste ¿Dónde está la pobra de Marito González? Guardemos silencio para que cuando hagamos un punto ¿Dónde está la pobra de Emily Pelle? ¡Aquí! 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 ¡Vamos a ir a la pobra de Marito! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tenemos más tiempo que unida! ¡Aquí! Bueno, ahorita vamos a deliberar jurado calificador Ustedes decidan quién de las dos ponas ¿Dónde está la pobra de Marito? 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a ir a la pobra de Marito! ¡Vámonos! ¡Esta es la primera y última pasarela que realizan las seis unidas candidatas Aleina Francisco Villa 2018! ¡Vamos a recibir la primera participante! ¡Vamos a recibir a la segunda participante! ¡Ella es Giovanna Mendoza! ¡Vamos a la tercera participante! ¡Ella es Fernanda Sierra! ¡Vamos a la cuarta participante! ¡Ella es Marisa González! ¡Va la primera participante! ¡Vamos a ir a los aproximadamente con los que Cristina Subrana! ¡Ven ob seeing elavozco! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso al diseñador Eduardo López, de Atatario Torrio. Participante, comienza a la voz. En el centro de la cámara, para ver las referencias. Participante número tres. ¡Gracias! 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 Participante número 5, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle Participante número 6, ella es la senadita Evelyn Valle de aquellas bellezas del Estado de México, ¿verdad? Me cuento un aplauso para él, en el que fue un pequeño que va a adelantar que casi va al lado. ¿verdad? Ahí está. Señoritas, pasen a tomar esa foto, lo que se vayan a tomar. Pasen, ponen los aplausos para ellas. ¡Mesiquita, vayas! ¡Mesiquita! ¡Mesiquita! ¡Mesiquita, vayas! ¡Mesiquita, veas! ¡Mesiquita, veas! ¡Mesiquita, veas! ¡Mesiquita, veas! ¡Mesiquita, está plenares! ¡El honor a la virgen de Codalumpe! ¡Muchas gracias! ¡Música maestro! vamos a seguir avanzando con más música, vamos a enviarles vamos a enviarles algo del grupazo Oscar Kings que primeramente Dios, van a estar trabajando allá el grandioso rey de Feria en Guadalupe Turciclo 2019 próximo 13 de enero la presencia de los Oscar Kings y el grupazo de los Seniors vamos a bailar al mundo de la música guapachosa vamos a bailar al mundo del grupazo de los Oscar Kings el número que nos dice que no hablamos bien, que hablamos mucho que seamos groseros, que seamos léperes, que seamos mal hablados y que seamos flojos, pero vean el movimiento de carrera que le traemos ahora se menea, se menea, se menea se menea, se menea, se menea se menea, se menea la cadera se menea, se menea la cadera se menea, se menea la cadera 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 se menea, se menea, se menea se menea, se menea, se menea se menea, se menea la cadera Vamos a la pista de los malos Y yo ya le saco a mí Él dice 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos con algo de la música norteña! El tiempo apremia, vamos a aprovecharlo Así es de que avanzamos con algo de la música norteñita Ahorita ponemos un tema de cumbia, también. ¡Vámonos con esto! Se llama La novia del Pajarillo ¡Vámonos a la pista, señores! Todo el mundo, amigos ¡Apúndeme! ¡Súbeme con paz! ¡A mi imperio azteca! ¡Dulcita de baño! ¡Por ella que estás haciendo! ¡Por ese río! ¡Por ese río! ¡Se llorando navegando! ¡Ando buscando mi maravilloso! ¡Apúndeme! 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 Volaron los caravillanes, vallan muy lejos por la gran mirada Volaron los caravillanes, vallan muy lejos por la gran mirada Por ella que ha merecido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, seas la novia del pajarillo Y si te vienes conmigo, vallan muy lejos, vallan muy lejos, vallan muy lejos Y si te vienes conmigo, vallan muy lejos, vallan muy lejos, vallan muy lejos, vallan muy lejos Vallan muy lejos, vallan muy lejos, vallan muy lejos, vallan muy lejos, vallan muy lejos Los está pidiendo, Cuba Uno, dos temas que están pegando bastante fuerte, señores, los dicen ¡Gracias!